¡Feliz día, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 42-45 para este miércoles 15 de junio. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro. Y muy atentos, ganadores. Dorado Mañana, aquí está su número. 5, 4, 7, 0, 5, 4, 7, 0. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo, para todo. ¡Feliz día!